Sí, señor presidente, muchas gracias. Señor Segado, yo creo que está bien que usted se preocupe y se ocupe de lo que dice mi secretario general, pero más le valiera preocuparse de lo que dice su compañero de Extremadura. Preocupe usted del fuego, amigo, que ahora el problema no lo tenemos con mi secretario general que hace planteamiento en favor de esta región, sino lo tenemos con compañeros suyos que hacen planteamiento en contra de los intereses de esta región. Señorías, señores diputados, creo que podemos partir de una coincidencia inicial que consiste en convenir que en esta comunidad autónoma ha estado mal financiada con cualquier sistema de financiación, señor Segado, con cualquier sistema de financiación en los últimos diez años. Y el problema, señor Segado, está en que ahora para hacer un planteamiento de requerimiento de esa deuda hay que hacerlo con rigor, hay que hacerlo con credibilidad, hay que hacerlo con análisis y hay que hacerlo conjuntamente. Ese es el problema y a eso es a lo que nosotros nos dirigimos y lo que nosotros pretendemos. No voy a perder el poco tiempo que tengo en desmentir sus manifestaciones o en contradecirles, porque contradictorios ustedes cuando cifraban en el año 2010 en 4.200 millones la deuda y ahora la fijan en 3.000. O son 7.200 la suma o ha disminuido. ¿En qué quedamos? 2010, deuda 4.200 millones, ustedes la fijaron. Y ahora habla el señor Bernal de 3.000 millones de deuda desde el año 2009. Tienen ustedes un lío que deviene del planteamiento absolutamente electoralista que hacen con este tema cada vez que se suben aquí. Mire usted, hasta tal punto eso es así que nosotros lo que queremos es hacer un planteamiento conjunto. Son perfectamente compatibles las dos iniciativas que ustedes han presentado. Y ustedes se van a empeñar en no adicionar su texto al texto que plantea el Grupo de Izquierda Unida. No hay ninguna incompatibilidad. Hay una declaración clarísima de que hay una deuda histórica con la región de Murcia y una conclusión clarísima de que hay que reclamar esa deuda. Y ustedes lo que plantean es un procedimiento específico, como podría haber otros muchos, para cómo concretar esa deuda y cómo reclamar esa deuda. ¿Por qué no se pueden adicionar? ¿Por qué desempeñan ustedes en no plantear claramente públicamente un acuerdo unánime de la Cámara en relación con un problema que existe con la deuda histórica con esta región? Mire usted, nosotros vamos a votar a favor la moción de Izquierda Unida y también vamos a votar a favor después la suya. Porque eso es a lo que tenemos que ir, a un reconocimiento, un trabajo con rigor sobre esa deuda, un planteamiento de procedimientos y el requerimiento y la expresión de esa realidad en un documento, en un instrumento que puede ser perfectamente los presupuestos generales del Estado. O el Estatuto de Autonomía, al que ustedes aludían y apoyaban en el momento en que se planteó, plantear la deuda de 4.200 millones en ese Estatuto de Autonomía. Entonces, sí lo plantearon. Ahora parece que está medio olvidado. Pues también a lo mejor es conveniente introducir ese elemento de introducir la deuda si no se consigue el objetivo de plantearla por otros procedimientos en el próximo Estatuto de Autonomía que aprobemos toda la Cámara y que tiene una vinculación de carácter global y que tendrá que debatirse en las Cortes Generales. ¿Por qué no? El objetivo es el que es y son perfectamente complementarias. Nosotros vamos a hacer ese planteamiento porque estamos interesados, señor diputado, señor Segado, señores del Partido Popular, estamos interesados en que ese objetivo se cumpla. Y, sobre todo, estamos interesados en que no se vuelva a producir un prejuicio por habitante en relación con nuestra comunidad autónoma, que se ha producido en todos los años. No tengo tiempo de volver a leerle por cuarta vez cómo se produjo año a año, desde el año 2002 hasta el año 2012, cómo se han producido los déficits de financiación por habitante ajustado en esta comunidad autónoma. En todos los años, absolutamente en todos. Con el Gobierno del Partido Popular, y usted lo ha planteado, y con el sistema del Partido Popular, más que con el sistema planteado posteriormente. Es verdad que pocas diferencias, pero el hecho objetivo es que se produjo en todos los casos y en todas las circunstancias. Y eso es lo que hay que solventar y eso es lo que hay que solucionar. Procedimientos, modos, compensaciones, plasmaciones, con rigor. Con rigor, sobre todo, para que entiendan, quien nos tiene que escuchar, que lo hacemos de verdad, que no lo hacemos como planteamiento electoral, que es una realidad. Y para que entiendan todos los compañeros, los de ustedes y también los nuestros, que puede haberlo en algún momento con carácter contradictorio, que estamos haciendo un planteamiento justo en beneficio de los ciudadanos, con carácter equitativo y con carácter igualitario para todos ellos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.